No creo, profesor. Damos inicio entonces hasta ahorita, aprovecharla al máximo señores, esta materia fluidos y termodinámica. Entonces chicos, hoy quisiera aprovechar y destinarla a resolver todavía algunas inquietudes que existen sobre la parte de fluidos y termodinámica. Por ahí me están preguntando algunas compañeritas, entonces pues quisiera aprovechar y darles esta hora como asesoría del taller. ¿Les parece chicos? ¿Están de acuerdo? ¿O vamos con clase? Como quieran. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Una explicacióncita, profesor. ¿Cómo dice Nicolás? Una explicacióncita del taller, profesor. Vale. De unos ejercicios. Vale. Habíamos hecho un taller con ustedes, creo. Un ejercicio, quiero decir. ¿Cuál habíamos hecho chicos? El último. Sí, todavía no lo acabamos. El de un cónomo. Pero no, pero ese sí lo acabamos ya. Claro. Espérame. Este creo que lo hicimos. Véalo, este. Sí, ese sí lo hicimos. Sí, ese sí. Perfecto. Entonces venga, por ahí hay unas inquietudes que no quiero que se pasen por alto. Bueno, este es un poquito fácil, pero igual por ahí hay unas inquietudes y quiero resolverlas. Entonces, ese uno y por ahí hay otro tipo, pues que si alcanzamos, ahora mismo le damos. Profe, yo también es uno de viscosidad, que de verdad no lo entendí, no lo pude plantear. Vale, ¿cuál es? Perdón. ¿Me lo leo todo? A ver, dígame, ¿cuál es el número? Es el ejercicio 1.16 del libro de Strickter. A ver, ¿del libro de qué? De Strickter. Eso, profe, sí. Cualquiera. Espéreme. Buenos días. Buenas tardes, profe, qué pena. Buenas tardes, tranquila. Profe, una pregunta. Mañana el parcial sí nos va a dar las dos horas, porfa, porque no alcanzamos, la verdad. Si no. Vamos a mirar, Sandrita. Vamos a mirar, todo depende de ustedes. Por todo. ¿De qué depende? ¿Cómo les digo? Miren, vea, sencillo, miren, les puedo dar tres horas si fuera el caso, ¿cierto? Pero siempre y cuando yo mire honestidad. O sea, es por eso el hecho, ya es por eso el tiempo limitado de parte mía. Yo no sé los dos profesores, pero para mí es honestidad, simplemente es eso. Es, si ustedes se han dado cuenta, yo lo que más les fiego a la vida es por eso, porque seamos correctos, éticos, todo ese cuento. De resto, vea, si fuera el caso conmigo, no tengo ningún problema para darle las dos horas, ¿listo? Pero es eso, simplemente, no es nada más, ¿vale? Compañerita, perdóname un momentico. Yo feo el 1.17, el que tiene ahí. Por eso, ¿ese es el que tú quieres? ¿Este? Sí, ese. Vale, listo. Vale, vale. Entonces, no hay problema, comencemos con el otro, con el que tenía al principio y luego vamos con ese si tenemos el tiempito. Listo. Entonces, hagámoslo aquí, por fa, necesito que me den la mano. Entonces, chicas, a ver, nos vemos unas cuatro personas aquí para que me colaboren con la calculadora, ¿vale? Dentro de esas, Sandrita, por fa, a ver si me puede dar la mano. Luisa, dos, Gustavo, Adolfo. ¿Usted me puede colaborar con la calculadora? Entonces, sí, aquí estoy ya. Vale, entonces, por favor, tres y otra persona más. ¿Alguien más que me colabore con la calculadora? Yo probé, si quieres. Listo, Nicolás. Perfecto. Muy bien, viejo. Vale. Listo, señores. Entonces, el problemita me dice lo siguiente. A ver si por lo menos hacemos dos ejercicios, ¿vale? Entonces, dice, vea, dice simplemente determinar la viscosidad del fluido que existe entre el eje y la camisa. Entre el eje y la camisa. Mostrados en esta figura. ¿Listo? Entonces, la viscosidad de este fluido que está aquí, mire. Aquí hay un fluido, ¿cierto? Que está aquí. Entonces, de pronto el problema, según me comenta una compañerita, me dice, Profe, pero es que no sé cuál área de tomar. Entonces, bueno, para eso de lo que debemos hacer es, siempre recuerden, como ingenieros, nosotros tenemos que mirar todo con lógica. Con lógica, buscándole la lógica. ¿Cómo está actuando? ¿Cómo se está haciendo la fuerza? Entonces, observen que, mire, la fuerza está aquí, ¿verdad? Mírela. Esa es la fuerza. Es decir, que el eje se está moviendo así, ¿no es cierto? En ese sentido, mire, se está desplazando. A diferencia de los otros problemas, ¿qué, cómo eran los otros problemas? Si se acuerdan, estamos en la 12. Miremos este problema. No. Digamos que lo mismo son cilíndricos. ¿Perdón? En los otros giraba. Eso. En los otros giraba, mírelo aquí. Pero entonces, o sea, la pregunta que me hacían concretamente era, profe, ¿cuál área debo tener en cuenta? Entonces, la respuesta a eso es, ustedes, para tener en cuenta el área, considerar, aquí es mirar dónde está actuando la fuerza. Entonces, ¿alrededor de quién está? Mire, si se da cuenta aquí, este eje se está moviendo en medio de un fluido. ¿Cierto? Entonces, mire, el fluido está aquí, alrededor. Mírenlo ahí. ¿Cierto? Todo esto que pinto aquí de rojo, todo esto es aceite, supóngase. Y está alrededor de este ejecito que está pintado de negro. ¿Cierto? Entonces, mire, para que este eje se pueda mover, pueda rotar, ¿cierto? Aquí tiene que vencer la fuerza de rozamiento, que en este caso se llama viscosidad. Tiene que vencer esa fuerza que está alrededor del eje. ¿Cómo hace alrededor? Sí, pues, mire, está aquí, en toda esta área, mire, da todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, así, todo esto alrededor, ¿no? Por acá también, todo lo que había por acá, pero toda esa área. Ah, entonces, ¿y cómo hay el área? Como ya sabíamos, lo que hacemos nosotros es abrir este eje, mire, lo aquí, lo abrimos y nos da, ¿cierto? Ese rectángulo. La misma explicación es para esto, mire. Entonces, aquí, mire, la fuerza que usted debe hacer, debe vencer esta fuercita que está aquí de rojo, mirela, ¿cierto? Debe vencer, voy a hacerlo más grande. Mire, debe vencer el fluido que está aquí, mirela. ¿Y este fluido dónde está? Pues, mirela, está en todo esto, mire, está en todo esto. Y si lo vemos nosotros en 3D, pues, la misma cuestión, ¿no? ¿Cierto? Mire, aquí están. Hagámoslo así mejor. Este es mi eje, ¿cierto? Y alrededor del eje, con otro color, tenemos... Aquí... Tenemos mi camisa o cilindro, ¿cierto? Y para que este eje se desplace así, ¿cierto? Hacia arriba, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que vencer la... La viscosidad que se encuentra en medio de este cilindro, que está pintado de azul, y en medio de este eje. Y ese aceite se encuentra aquí, ¿cierto? Hacia abajo, ¿cierto? O sea, sí, regálenme un minutico. Entonces, mire, esto sería como por aquí, ¿cierto? Entonces, nuevamente. Como, mire, este aceite que está de verde es este que está aquí de rojo, ¿cierto? Regálenme un minutico, ya le permito que me responda, por favor. Entonces, mire, que me pregunte, perdón. Entonces, mire, para que este eje se pueda mover así, ¿cierto? ¿Dónde está el aceite? Mire, está en toda esta parte. En otras palabras, es lo mismo, mire, está alrededor del eje. ¿Cuál es el área a considerar? La misma cuestión. Entonces, aquí tenemos, mire, un cilindro, veálo. Un cilindro, ¿cierto? Y entonces, la fuerza que usted tiene que hacer va a estar aquí alrededor, mire, así. Solamente, ¿cuál es la diferencia que cambia la dirección de la fuerza? Mire, la fuerza está, es así. En cambio, en los otros ejemplos, ¿cierto? Si este es el eje, la fuerza está como? Mira, así. ¿Cierto? Así, alrededor. 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 Acá no. Acá, por donde usted la quiera ver, ¿cierto? En este caso, la fuerza, ¿cómo estaría? En todas las partes donde usted quiera verla, las va a encontrar esa sida. ¿Cierto? Así, en todo el alrededor, ¿no? En todo esto, aparte de aquí. ¿Listo? En todo esto, sí. Si estamos de acuerdo, entonces, ¿cuál es el área que tiene que considerar? Pues, mire, está actuando sobre toda esta área, que es la periferia, ¿no? El contorno del cilindro. Es decir, la misma área. ¿Cómo la haya? Abre este cilindro y vuelve a calcular lo mismo. Profe, una pregunta. Ahí en la parte de, para coger, o sea, lo que usted nos está diciendo en ese momento, que el área, ¿siempre va a ser interna o puede ser externa también? ¿Interna qué o externa? Del cilindro. O sea, cuando lo abrimos, o sea, siempre se va a tomar la parte interna o la parte externa. O depende. Depende. ¿De qué depende? Depende de a qué cuerpo le está haciendo usted la fuerza. Entonces, mire, por ejemplo, aquí, observe. ¿Quién es el que se está moviendo? El eje. Entonces, ¿cuál es el área que usted necesita considerar? Es el área externa del eje. ¿Sí me hago entender? O sea, esta partecita, o sea, toda esta partecita de aquí, desde aquí hasta aquí. ¿Sí me hago entender, no? Es esta parte de aquí. Pero supóngase que lo que se está moviendo no fuera el eje, que es esto de aquí, este rojo, sino el cilindro. Entonces, lo que tiene que tener en cuenta usted, ¿cierto? Es el área interna del cilindro. ¿Sí me hago entender? Mire lo que estoy dibujando aquí. ¿Sí, Sandra? Sí, 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 profe. Sí, sí. Gracias. Profe, en estos ejercicios siempre tenemos como que decir, el objeto que se está moviendo, que está girando, o sea, lo que sea, tenemos que abrirlo, o sea, verlo de otra manera, como decir, un cilindro, verlo como un rectángulo, ¿sí? Exactamente. Claro, claro que sí. Para poder hallar esa área transversal, ¿listo? Pero mire que es diferente a este ejercicio, no sé cuál era, dónde era que estaba, el del cono que miramos nosotros. Ese sí es complicadito, profe. Vea, miren este, ¿cierto? Si se dio cuenta, por ejemplo, este se dividió en tres ejercicios, digámoslo así. La parte de arriba, que usted ahí no tuvo que abrir nada, mire. ¿Qué tuvo que hacer ahí? Simplemente trabajar con esta área. La parte de abajo, que es otro círculo, y trabajar con esta área. Y, como tercer lugar, ¿cierto? Ya, analizar es específicamente, el área transversal, mirela aquí. ¿Cierto? Esta área de aquí, la voy a dibujar aquí, bien delgadita el espesor. Ahí, ¿cierto? Entonces, lo que a usted le interesa en este caso, como se está haciendo una fuerza para que esto pueda rotar de esta manera, mire, ¿qué me interesa? Llegar y abrir este cono, ¿cierto? Abrirlo. Entonces, al abrirlo, pues, yo lo que voy a obtener es algo como así, ¿cierto? Mírelo, algo así. Pero, entonces, ¿qué pasa? Que como el radio no es un radio fijo, ¿cierto? No es un radio fijo, mire, sino que es un radio que va a variar desde R1 hasta R2. Entonces, nos toca hacerlo este por integración, que fue lo que miramos nosotros. ¿Listo? Esa es como la idea. ¿Sí, compañeritos? Sí, profe. O sea, a donde tenemos que ir es que a todo hay que aplicarle, todo hay que trabajarlo con lógica, muchachos, ¿cierto? A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo te... ¿Cómo te... Profe, o sea, en palabras para tener en cuenta el área, es el área que está en contacto con el aceite, ¿cierto? No, porque mire que acá también está en contacto las dos. Mire, está el área externa del eje, mire aquí la de rojo, y el área interna del cilindro. No, para... Más bien, vea, para que usted sepa cuál es el área que... El área que está en contacto, pero de la que se le aplica la fuerza. Eso. Eso es lo que usted tiene que tener en contacto. ¿Cuál es la que está rotando? Porque la que está rotando es a la que usted le está aplicando la fuerza. Si no, no va a rotar. Entonces, esa que usted está rotando, es a la que usted tiene que tener en cuenta para aplicarle la fuerza. Profe, qué pena. Otra preguntita. Siga. Pero, digamos, si ahí, digamos, en ese tubito fuera, ya, digamos, una tapita, un círculo, ¿por qué no se toma, digamos, solo el área como un círculo y se lo tiene que abrir para tomar la longitud también? Bien. Ya. O sea, usted dice... ¿Por qué no tomar esta área? Verás, linda. No alcanzo a ver. ¿No alcanzo a ver? Ahí. Sí, ahí ya, pero... Bueno, miren, observen una cosa, miren. Observen lo siguiente. Un cilindro tiene varias áreas. ¿Cuántas? Yo creo que tiene tres. A ver. Sí, ¿no? Miremoslo ahí. Mire, esto, ¿cierto? Esto es el área de un círculo. Ojo, de un círculo. ¿Ya? Aquí abajo tenemos otro círculo. Para calcular el área de esos círculos, se la calcula como pi por diámetro al cuadrado sobre 4 o pi por r al cuadrado. ¿Cuándo tiene usted en cuenta estas áreas? Si vamos a hacer un ejemplo de aceite aquí, pues, ¿cuándo se tendría en cuenta? Cuando el aceite estuviera exactamente aquí abajo, mírelo, aquí abajo, o aquí encima. ¿Cierto? Estuviera aquí, miren. Si estuviera aquí, entonces usted tiene que tener como área esta que está aquí, miren. Esta. Pero como los problemas que hemos resuelto, el área en consideración es esta, señores, miren. El área transversal, chicos. Todo lo que está aquí, miren. ¿Por qué tenemos en cuenta eso? Porque es ahí donde se está aplicando el fuerza. No es aquí, miren. No es acá. Es aquí, miren. Es en los alrededores. En el contorno del cilindro. ¿Sí? Si lo quieren ver real, en la parte física real, entonces lo podríamos analizar de la siguiente manera, miren, chicos. Yo tengo aquí, por ejemplo, miren aquí. Yo tengo, este es el eje. Entonces, miren, yo le estoy aplicando la fuerza aquí. Mis dedos son la fuerza, miren. Yo estoy aplicando la fuerza aquí y estoy haciendo que esto gire, miren. Entonces, el área que tienen que considerar es toda esta superficie, miren. Todo esto, miren. Todo esto. Si se dan cuenta, toda esta parte de aquí. ¿Ya? Porque es aquí donde estoy aplicando la fuerza. No debo tener en cuenta esta área de aquí, que es pi por r al cuadrado, porque por aquí no hay aceite en los ejercicios que estamos resolviendo. Si el problema me dijera, miren, miren, por favor, considere que aquí hay aceite aquí arriba. Entonces, ahí tendríamos que tener en cuenta esta área de aquí, miren, esta, que es pi por r al cuadrado. Pero como nuestro caso es este de acá, por eso consideramos, es el área, ¿cierto? Transversal de un cilindro. Área transversal. Y como se la haya, pues abriendo este cilindro, miren. Rompemos aquí y ahí es donde obtenemos nosotros, uy, perdón, qué pena. Ahí es donde obtenemos este rectángulo que ustedes ven aquí. Mírenlo ahí. ¿Se da cuenta? ¿Listo, compañerita? Sí, profe. Sí, profe. Vale. ¿Listos? Entonces, continuemos, muchachos. Que yo quisiera, no, ya creo que no alcancé a hacer los dos. Vean, entonces, observen. En este caso, entonces, decimos, dice que hay hemos la viscosidad. Entonces, recuerden que la ley de la viscosidad de Newton dice que tau, ¿cierto? Es igual a qué? A, fuerza, sobre área. Y esto es igual a qué? A mu, ¿cierto? Por delta B. Pero recuerden que si este espesor es muy pequeñito, mírenlo, muy pequeñito en comparación con las, con la longitud y con el diámetro, ¿cierto? De mi eje. Entonces, yo, en vez de decir delta B, puedo tranquilamente decir B y Y, sin problemas. ¿Ya? Entonces, aquí me están pidiendo encontrarle la viscosidad. ¿Y a qué será igual la viscosidad? Despejando de esta ecuación. Pues muy sencilla, la viscosidad va a ser igual a F por Y sobre A por B. ¿Faltó algo, muchachos, ahí a ver? 4, 5, 2, 4, 5. Ahí está bien, ¿no? listos. Entonces, aquí ya, mire, ya teniendo la ecuación, lo que nos queda es empezar a hallar. ¿Cuánto vale F? Si la tenemos, ¿la tenemos la fuerza, señores? 20 libras, profe. Exacto, la tenemos, mírenla. Aquí me la están dando, ¿cierto? Es 20 libras. Mírenla aquí, 20 libras, si la tenemos. Tenemos, ¿quién es Y? La luz. la luz, profe. La luz, muy bien. Véala aquí. Esto es delta, en este caso, Y, ¿cierto? Coloquémoslo aquí. Sí, la tenemos. Muy bien. ¿Quién es área? Entonces, ahí viene, mire, la pregunta. Repito, en nuestro caso, las fuerzas no están aquí. Sí. No me queda claro, porque las 8 pulgadas son las Y. No, 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 8 pulgadas. 0.03. 0.03. Ah, ok, profe. Sí, está bien. Es este de aquí nomás, ¿no? Lo que estoy diciendo es que cuando este 0,03, esta luz, es muy pequeña, mire, 0,03 es muy pequeña en comparación con esta longitud, ¿cierto? Entonces, yo no hablo de delta B, ¿cierto? Si no hablo de B. Yo no hablo de delta Y, si no hablo de Y. Yo puedo hacer esas aproximaciones cuando esta luz, ¿cierto? Es muy pequeña en comparación con esta longitud. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Listo? Bueno. Entonces, listo, chicos. Vale. Entonces, les estaba diciendo que, miren, en nuestro caso, ¿cierto? Las fuerzas no son así, sino que son así, recuerden. ¿Listo? Así. ¿Listo? Así. ¿Listo? Pero, ¿sobre qué área está actuando? Sobre la misma área, muchachos. Sobre esta misma área. Entonces, no hay más que llegar y hacer otra vez mi rectángulo que resulta de abrir ese cilindro. No es más. En donde, esto, miren, corresponde a qué. Esto viene a ser, miren, esta parte de aquí, aquí, que es que, L, en este caso, en este caso, ¿ah? ¿Altura? La altura, exactamente, viene a ser L, miren, el 8, ¿cierto? 8 pulgadas, pero, miremos aquí, bueno, trabajémosla en pulgadas, si es necesario la pasamos. Ah, no, toca pasar la pie, porque la velocidad está en pies. Colabórenme, chicos, por favor. 8 pulgadas, ¿cuántos pies son? Chicos, los que están delegados, por favor, me dan la mano. 8 pulgadas, ¿saben cómo pasar de pulgadas? ¿Saben cómo pasar de pulgadas a pies? Chicos, por favor, no perdamos tiempo, ayúdenme. 0.06, 0.06, 0.06, 0.06, 0.06, Listo, la regla es esta, un pie tiene 12 pulgadas, chicos, esa es la regla, eso es lo que ustedes tienen que manejar. Entonces, con base en esto, ya pueden decir, ¿cuántos son 8 pulgadas? Entonces, aquí ya les da, díganme, señores, ¿cuánto vale? 8 entre 2. 0.66, ¿Listo? 0.66, 0.66, 0.66, 0.66, muy bien, ¿listo? Así se maneja ese 0.66, se lo maneja así, con esta linecita, quiere decir que es un número periódico. Listo, chicos, ya tenemos L, ahora sí, esto coloquemos aquí, 0.66, periódico, ¿listo? Y esta parte de aquí, señores, ¿cómo la encontramos? Esta distancia, ya deben estar ustedes luchos en esto, ¿cómo encontramos? 2 pi r, profe, 2 pi r, 2 pi r, ¿y eso cuánto vale? 2 pi por r, r en pies, muchachos, mire, aquí está, esto vale 3 pulgadas, pero ¿qué es 3 pulgadas? el diámetro, el diámetro, sería en la mitad, exactamente, esto es el diámetro, entonces el radio vendría a ser, 1.5 pulgadas, que en pies, ¿cuánto es? la misma regla, ¿cuánto valía? 1.5 sobre 12, ¿cuánto valía? 0.78, 0.78, 0.78, 0.78, 0.78, 0.78, 0.78, 68 o 78? 78, creo que, 70, bien, muy bien, listo chicos, ¿cuánto vale el área? Pues el área es el área de un rectángulo, que vale 0.66 pies, ¿cierto? Por 0.78 pies, muy bien chicos, área vale, 0.51, ese diámetro también toca pasarlo a pies, ¿no? ¿verdad? Las 3 pulgadas, a eso de 0.21 por si acaso, ya estamos sacando. Ah, bueno, bueno, espérenme, ahorita me da el daético, por favor, ¿cuánto vale el área, por favor? 0.51, ¿pro? 0.51, listo chicos, muy bien, ya tenemos el área, miren, deme el valor, compañerita, del diámetro, 0.25 pulgadas, a pies, perdón, 3 pulgadas es igual a 0.25 pies, muy bien, listo, ya tenemos eso, ahora sí vamos a la velocidad, ¿cómo encontramos la velocidad, jóvenes? ¿Cuál es la fórmula? W por R, ahí sería de la velocidad angular, ¿verdad? W por R, listo, ok, bien, esa es la fórmula, ¿hay la necesidad de encontrarla? Pero esa no es la que nos están dando, profe, correcto, por eso les pregunto, ¿hay la necesidad? Mírenla aquí, ya la tenemos, ahora, ojo, vuelvo a traer la pregunta, no, no la están dando, pero supongamos, ¿habría la necesidad de encontrarla con W? ¿O se podría hacerlo en este caso? No, porque no está girando. Correcto, esa es la respuesta, mire, esa es la lógica, mire, si no nos la dieran, ya hasta ahí llegamos, no podemos hacer más, ¿cierto? Supongamos que nos dieran la velocidad angular, no podemos hallar esa velocidad ni en la aquí, ¿por qué? Porque no está rotando, chicos, está desplazándose linealmente, entonces no podemos, entonces mire, aquí ya me la está dando el problema, me está diciendo, ¿cierto? Profe, o sea que prácticamente, prácticamente, perdón, en los problemas, en el que hay movimiento, nos van a dar la velocidad angular, y en los que no, pues prácticamente, a ver, a ver, ¿cómo es que? En los problemas, donde hay movimiento, no nos van a dar la velocidad angular, porque hay que calcularla, ¿no? Y en los que no hay, pues eso sí no los dan, porque pues es difícil de calcular. No, 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 ojo, lo que pasa es que hay un tipo de movimiento, movimiento que es giratorio, giratorio, y otro que es movimiento lineal, ¿listo? En el lineal, pues nos van a dar directamente la velocidad lineal, ¿listo? Sí. Ok, y en el giratorio, lo más probable, es que nos den la velocidad angular, con esa velocidad angular, tú hayas la velocidad lineal. Ya, ya, ¿vale? Ok, ¿listo? Chicos, entonces miren, el problema es muy fácil, de pronto la confusión era en el área, simplemente, según entendía la compañera, la fuerza media, me la da el problema, dice que vale 20 libras, el delta, me lo está dando el problema, porfa, compañeritas, y compañeritos, porfa, colabórenme, ¿cuánto vale? 0,03 pulgadas en pies. Si vale 0,25 sería 0,00025 pies. ¿Este delta? No, por eso, si 3 pulgadas, si el delta, por eso, 0,03 pulgadas es igual a 0,00025 pies. ¿Así? Profe, o también se podría tomar como 0.20 y 25.4. Sí, pero está bien, el de arriba. Ah, ya, está bien, eso, vale, ok, pues se lo podría tomar como 2.5 por 10 a la menos 3, 2.5 por 10 a la menos, no, por 10 a la menos 4, 2.5 por 10 a la menos 4, ¿cierto? Si eso está bien, pues, entonces, se lo podría tomar así, como les digo. Listo, chicos, entonces esto me daría, 0.123. Pero fue una pregunta. Sí. ¿Por qué se tiene que pasar de pulgadas a pies? Ah, no, si usted quiere, lo puede trabajar en pulgadas, no hay ningún problema, lo que pasa es que lo pasamos a pies, porque la velocidad estaba en pies, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, no, por favor, lo necesito en pulgadas, pues tienen que pasarlo todo a pulgadas, y lo necesito en pies, todo a pies, ¿listo? Pero no puede trabajarlo usted en pies y pulgadas, ¿listo? Ah, ya se lo había mirado las velocidades, profe. No, no, pero es por eso, no es más, ¿listo? Lo podríamos haber pasado simplemente a la velocidad a pulgadas y ya, ¿listo? Pero no, no pasa nada, ¿ok? Lo que sí tiene que ser claro es eso, al final dar una respuesta, o en pulgadas o en pies, pero no puede trabajar en las dos al mismo tiempo. Entonces, aquí tenemos que el área, ¿vale? Vale 0. Me corrigen, chicos, por favor, 0.51, FT al cuadrado, y la velocidad que vale 0.4 FT sobre segundo. ¿Listo, chicos? ¿Cuánto me da esto? Mire, este pies se va con este, ¿cierto? y me queda en unidades de libras sobre pie cuadrado por segundo, que son las unidades de la viscosidad en el sistema inglés. ¿Cuánto me da? 0.0 196. ¿Me corrigen? ¿Así está bien? Pues sí, profe, eso me dio a mí. Ah, bueno, perfecto. Corrí, por favor, chicas, corroboren con lo que el compañero me está dictando. Si hay tres voces, muchachos, está bien. A mí me da 0.24, profe. A mí también. A mí igual, profe, me da 0.24, 0.24. profe, 0.024. Vale, no hay problema, pero si se han, ¿hay tres voces? Está bien la cosa, mire. Tres voces no se pueden equivocar. 0.024, ¿no? ¿Ahí? Sí, profe. Perfecto, listo. No pasa nada, chicos. Esa sería la respuesta, señores. Eso sería. Muy bien, chicos. Esa sería. ¿Hasta ahí hay alguna inquietud, señores? ¿Está bien, compañerita Luisa? Sí, profe. Sí. Vale, ¿alguna otra pregunta, jóvenes, ahí? Continuamos con otro ejercicio. Profe. Coménteme, José. Qué pena, lo que pasa es que yo ingresé tarde y no sé si es que realizaron antes el ejercicio de la anterior clase, el que teníamos unos diámetros de un semicono, no me acuerdo cómo era. Sí. Sí. No, ese ya lo terminamos ese día, pero, o sea, no lo terminamos todo, sino que creo que hicimos la parte más importante, creo, que era, eh, faltaban los integrales nomás. Pues, integral. ¿Cómo así? A ver. ¿Cómo así? No, el B, el B, el B como que nos faltaba. La segunda pregunta. Por eso que era la potencia, este, este, no? Sí, profe. Eso. No, no, o sea, no, este solamente hicimos esta parte nomás. Mira, esta. Sí. O sea, que era que, a ver, el problema que me decía. Una foto, profe. Ah, sí, sí, ya, ya, ya te la dejo. Mira, este problema lo que decía era hallar la potencia total, la potencia total que se necesita para que este conito pueda girar, dentro de todo ese cuerpo. Entonces, para eso tocaba hallarlo de esta manera. Sumar la potencia 1 más la potencia 2 más la potencia 3. ¿Quién era la potencia 1? Por ejemplo, la potencia, cierto, que se daba aquí, cierto, en la parte transversal del cono. ¿Cuál es la potencia 2? La potencia, cierto, mira, que se da en la parte superior del cono. ¿Por qué? Porque aquí arriba hay aceite, mira. ¿Cuál es la potencia 3? La potencia 3 es la potencia que se da en la parte inferior del cono. ¿Por qué? Mira, porque aquí hay aceite, cierto. Entonces, ese aceite hace que ese cono no pueda girar tan fácil. ¿Listo? Entonces, toca hallar cuál es la potencia que se gasta, que gasta el eje en vencer ese rozamiento de ese cuerpo cuando está ahí. Lo que pasa es que nosotros solamente hicimos esta parte aquí, que me pareció la más complicada, que era hallar la potencia aquí, alrededor del cono. ¿Listo? Que lo hacíamos por integral, tomando aquí, mira, esta pequeña segmento de área. ¿Listo? Eso era. Ya te lo dejo ver ahí. Lo demás, pues, no era tan complicado, por eso se los dejé a ustedes. ¿Listo? Míralo. ¿Me dices cuando tomen la foto, compañerito? ¿Vale? Para continuar. Listo, profe. Vale. Listo, chicos. Entonces, ahorita, hacemos este, muchachos, que me parece que es importante. Este, creo que por ahí me lo preguntaron. No sé, ¿lo lograron hacer? ¿Aló? ¿Chicos? Sí, profe, hagamos ese. Vale. Pongan atención, entonces, verá. Mire, el problema no me está dando ningún gráfico. Yo debo, ¿cierto? Interpretar este problema. Si yo hago una buena interpretación, hago una buena solución. De lo contrario, nada que ver. ¿Listo? Esta es la clave aquí. En el inicio está todo. Entonces, miren lo que dice. Un volante con un peso de 600 Nm tiene un radio de giro de 300 milímetros. Primero, lo primero que vamos a hacer es lo que les he dicho, muchachos. Entender cada palabra. ¿Ustedes saben qué es un volante, chicos? Sí, profe. ¿En el carro? Sí. ¿Un qué? Ajá. ¿Pero solamente es eso? Entonces, miren, es lo primero que... No es algo para conducir algo, o sea, por ejemplo, para nivelar de pronto las salidas y las entradas. Pues, no me sé si me voy a entender, es como... Sí, como un volante de auto, pero se puede utilizar en diferentes puntos. O sea, como para entrada y salida del agua, abrirlo y cerrarlo. puede ser como una llave, digamos, el paso. Vale, vale, ok. Eso, muchachos, eso es lo que necesito. Miren, ya ven que es importante. Miren, a veces son preguntitas que uno dice, de pronto estás haciendo preguntas como muy lógicas, pero no es así, miren. ¿Sí ven? Entonces, ya les voy a comentar aquí. Me tomé el trabajo, chicos, y espero que ustedes hagan lo mismo, señores. Si uno no entiende una palabrita, señores, lleguen ustedes, listo, ¿qué es ser un volante? Entonces, miren, miren, yo me tomé el trabajo, ¿cierto? De bajar unas imágenes de internet para que ustedes sepan, muchachos. Un volante, primero que todo, es un dispositivo mecánico, ¿no? Es un dispositivo físico. Ojo, mecánico, ya es la aplicación, ¿no? Pero físico, porque es sacado de la física, y tiene su fundamento físico, ¿no? Entonces, observen, miren, ¿cuál es la característica? ¿Qué observan ustedes en los tres ejemplos que están acá, ¿cierto? En esta figura, en esta y en esta. ¿Qué observan de particular ahí, en esos volantes? ¿Hay algo que es circular? ¿Qué es circular? Bueno, listo, muy bien. Esa es una. ¿Qué más? Tiene un, una parte donde se ponga un eje. Bien. Ajá. Que son, que son, que hay unos volantes que son de piñones, otros como, a ver, el siguiente que está ahí como de polea. Vale. Ah, bueno, bien, muy bien. Mira, mira lo importante. Si se dan cuenta, miren lo que dice una imagen, y esas interpretaciones, muy buenas, muy bien. Pero miren, lo más importante, chicos, observen aquí, miren, en la periferia, miren, en la parte más externa, observen, cierto, tanto de este, miren, vean, como de este, como de este, deben observar algo. ¿Qué observan, chicos? ¿Qué notan? ¿El engranaje, profe? No. Tiene como decir un filo, que por ahí podría decir que se pasa el aceite. No sé si me va a entender bien. O sea, como. Sí, sí se hace entender, pero no, eso no es. Entonces, observen, chicos, miren, la mayor cantidad de masa, la mayor cantidad de masa, si observan, miren, esto está más ancho, miren, miren que por aquí, es más delgado, vean, si se dan cuenta, esto es más delgado, o sea, tiene, por acá tiene mayor grosor, miren, en esta partecita, señores, observen, pero, o sea, tomándolo alrededor, ¿no es cierto? miren, en todo esto, miren, es más grueso, miren acá, esto es más grueso, véanlo aquí, miren, aquí es grueso, ahí se concentra la mayor masa de ese cuerpo llamado volante, siempre en la periferia, y eso no es gratis, esa es el fundamento de un volante, ¿cierto? Esa es la razón de que exista un volante, ¿ya? Entonces, ¿cómo así, profe? Observen, si yo digo que la mayor masa de ese cuerpo se concentra en la periferia, en el contorno, no acá adentro, sino por acá afuera, para cualquiera de estos tres cuerpos, ¿ya? Eso hace de que ese cuerpo tenga unas características que las hace diferente a cualquier disco que usted mire en la naturaleza, cualquier disco. El tener la masa aquí, en los alrededores, hace que este cuerpo, por ejemplo, pueda mantenerse en su posición, en la que se encuentra en un momento determinado, ¿cómo así? Entonces, si el cuerpo está rotando, tengo aquí algo, entonces, esa masa, al estar en el contorno, muchachos, hace que ese cuerpo, si está rotando, quiera seguir rotando, ¿cierto? y no sea tan fácil de pararlo, y lo contrario, si está quieto, el hecho de tener esa masa así, hace que ese cuerpo, si está quieto, sea difícil ponerlo en movimiento, ¿cierto? Ahí se concentra el mayor peso del cuerpo, muchachos, ¿listo? Eso es lo importante de un volante, por eso todo volante, si se dan cuenta ustedes, siempre se va a fabricar de esa manera, y entonces, por ejemplo, mire, una aplicación práctica de los volantes, es en un vehículo, en el motor de un vehículo, mire, un motor de un vehículo, principalmente está compuesta por estos que se llaman pistones, la biela, este elemento aquí grandote, que está aquí, se llama cigüeñal, ¿cierto? Y mírenlo aquí el volante, un disco grandote, el objetivo de eso, es economizarle potencia al carro, ¿por qué? Una vez que se ha puesto en movimiento, él trata de seguir, trata de seguir, ¿cierto? Trata de seguir moviéndose, ¿listo? El problema es cuando usted quiera hacerle ese cambio, es decir, que si está moviendo, trate de pararse, si está parado, trate de moverse, ¿se acuerdan? Eso lo hablamos al principio de clases, ¿no? Entonces, por eso se llaman volantes de inercia, es el propio nombre, ¿no? Volantes de inercia, ¿cierto? O cuerpos de inercia, también se los conoce, ¿no? Entonces, son discos que tienen la mayor cantidad de masa en sus alrededores. Bueno, ahora sí, vamos a resolver el ejercicio, ya que se entendió el concepto, resolvamos. Entonces, me dice, eso, dice, un volante con un peso, miren, un peso de 600 newton, tiene, tiene un radio de giro de 300 milímetros. ¿Qué es esto de radio de giro? Entonces, coloquemos nuestro cuerpito aquí, ¿ven? Tenemos aquí, Profe, una cosita, ¿ese es el libro que aparece en el, ese es el ejercicio que aparece en el libro, o ese es otro? No, ese es del libro. Este es sacado del libro, es de los que yo le coloqué. Entonces, observemos, vamos a imaginarnos, señores, mírelo, aquí está mi volante, vamos a imaginarnos que es así, ¿cierto? El volante, miren, ¿ok? Entonces, mire, toda la masa se encuentra aquí, en toda esta parte, ¿cierto? Todo esto, toda esta partita de aquí, ¿vale? Entonces, dice, como ahí está la masa, pues ahí también el peso se va a concentrar, ¿no? En donde hay mayor masa. Y dice que tiene un radio de giro, ¿qué es eso el radio de giro? Pues simplemente, es el radio que hay, desde el centro, hasta el centro de esa masa, ¿cierto? Como la masa, repito, está en la periferia, pues en un punto en la periferia, se encontrará ese radio de giro, que se llama R, es un radio, simplemente, ¿ok? Entonces, vamos colocando aquí, el peso, W, que es una fuerza, es de, 600 newton, yo creo que solamente les voy a explicar, es, cómo se lo hace, pero ya les toca hacerlo a ustedes, porque creo que por tiempo no lo alcanzamos a terminar. R, va a ser igual a, 300 milímetros, o lo que es lo mismo, punto 3 metros, ¿cierto? y dice, que cuando, que cuando, el, cuando rota a 600 revoluciones, ojo, como son revoluciones, lo representamos por n, 600 revoluciones, por minuto, su velocidad, se reduce, en un, RPM, por minuto, ¿qué es eso que se reduce? Ojo, se reduce, en una revolución por minuto, sobre minuto, ¿cierto? Ojo, eso se llama, velocidad, eso se llama, perdón, aceleración angular, ¿qué es la aceleración angular? Es la velocidad angular, sobre el tiempo, pero oye, usted nunca nos ha explicado esto, sí señor, jamás, eso es verdad, recuerden, que estos son conceptos de, física mecánica, tienen que haberlo visto, en primero, según, primer semestre, no sé, ¿listo? Esto es velocidad angular, sobre tiempo, ¿listo chicos? Bien, entonces, esto dice que vale, una, ¿me pregunta? Regálame, muy minutico nomás, RPM, permítame, todo esto por, minuto, sí, coménteme, Sandrita. Profe, la luz radial, ¿es lo mismo que decir, el espacio libre radial? El espacio libre que hay, entre los dos cuerpos, ajá, sí, sí, es lo mismo, ajá, luego dice, debido a la viscosidad del fluido, entre la camisa, ah, listo, la longitud de la camisa, ¿cierto? Ah, bien, miren, entonces dice, cuando rota 600, listo, entonces, ojo, este cuerpo, para que pueda rotar, con gran atención, ¿cierto? Para que pueda rotar, pues mira, aquí está este ejercito, ¿cierto? Este ejercito, aquí la verdad es que es más largo, aquí está, lo mismo para el otro lado, ¿no? Es un ejercito, esto es un eje, perdón, esto continúa hacia acá, entonces dice, la longitud de la camisa, es de 50 milímetros, ¿cómo así? Entonces observará, quiere decir que este eje, está apoyado aquí, en un pequeño cilindro, ¿cierto? ¿cierto? aquí está, lo mismo del lado de acá, probablemente, esto para, tiene que estar apoyado en algo, ¿en qué está apoyado aquí? En estos ejercitos, que están pintados de azul, ¿listo? Ahí está, bien, entonces dice, la longitud de la camisa, es de 50 milímetros, que de aquí a aquí, ¿hay cuánto? 50 milímetros, el diámetro del eje, véalo aquí, ojo, ¿del eje de quién? El eje, de, el, volante, ojo, pues ese para rotar, tiene que tener un eje, si no, ¿cómo hace? Entonces, este, este, toda esta varilla, aquí se llama eje, entonces dice que su diámetro, ¿cierto? es de, 20 milímetros, y la luz radial, mire, la luz radial, lo que me estaba preguntando ahorita la compañerita, ¿cierto? Es decir, el espacio que existe, ¿cierto? Mírenlo aquí, el espacio que está aquí, permíteme, entonces, este espacio que lo voy a dibujar aquí con verde, mírenlo, este espacio, ¿cierto? Dice que es de, voy a colocarlo aquí, delta, es de, 0.05 milímetros, pide, determinar la, viscosidad, ¿listo? ¿Cómo se resuelve, chicos? Será, el único, solamente son unos conceptos nuevos que van aquí, pero, nada más, se resuelve tal y cual como lo hemos hecho, teniendo en cuenta, estos conceptos adicionales, entonces, observarán chicos, recordándoles a ustedes un poquito, lo que debieron haber visto, pues, en alguna física, por ahí, ¿no? Y en bachillerato también. Nosotros sabemos que, según Newton, aparecen, según Newton, existen tres leyes, una de esas leyes, ¿cierto? de la mecánica, dice, que la sumatoria de fuerzas, creo que es la segunda ley, es igual a qué, al producto de la masa, por la aceleración, ¿eso para qué se aplica? Eso se aplica para cuerpos que estén en traslación, que se estén moviendo en línea recta, ¿cierto? Se estén tras, trasladando, trasladando, creo, trasladando, muchachos, ¿escribe con N, trasladando, o solamente así, trasladando, ahorita tengo un lapsus, trasladando, ¿así no? Trans, creo que no, trasladando, me disculpan, chicos, tengo un lapsus, trasladando, trasladando, ¿listo? me disculpan aquí, no, profe, trasladando nomás, tras, sin N, sí, sin N, les agradezco mucho, a veces le, a veces dan esos lapsus ahí, ¿listo chicos? Entonces miren, pero eso es para cuerpos que están en línea recta, nuevamente lo digo, moviéndose en línea recta, pero todo lo que pasa linealmente, también tiene su equivalente, cuando el cuerpo está rotando, entonces cuando el cuerpo está rotando, también hay una ley de Newton, profe, jamás le enseñaron eso, bueno, de pronto, de pronto me chiera, toda esa parte no se la enseñaron, pero en la universidad tal vez sí, entonces decimos, miren, que el equivalente, para las fuerzas, son los torques, entonces decimos que sumatoria, de torques, sumatoria, de torques, es igual a qué, ¿cuál es el equivalente de la masa? el momento de inercia, ¿cuál es el equivalente de la aceleración lineal? la aceleración angular, vean qué bonito, ¿si se dan cuenta? ¿cierto? esto es para qué, para cuerpos que están, rotando, mírelo ahí, qué lindo, ¿cierto? todo tiene su equivalente, muchachos, esto es, esto es una belleza, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿qué es lo que me piden? la incógnita es aquí, determinar la viscosidad, ¿cierto? entonces, listo, importante, conocer esto, vale, ¿listo? esto que es, torque, torca, un momento, torsor, ¿esto qué es? momento de inercia, ¿qué es el momento de inercia? los que están conmigo, en estática, señores, ah, pues ustedes, más adelante vamos a ver qué es eso, ¿no? inercia, más adelante vamos a ver qué es esto, es una propiedad que tienen también, los, los sólidos, especialmente, o los cuerpos, ¿cierto? ¿ya? en este caso, señores, el propio momento de inercia, tiene que ver es con la masa, el propio momento de inercia, nosotros en estática, manejamos algo que se le dice momento de inercia, pero en realidad, esto que manejamos en estática, se llama momento de área, ¿listo? el propio momento es este, que tiene que ver es con la masa, bueno chicos, y esto ya dijimos que era la aceleración angular, bien, entonces decimos, bueno, vamos a ir a la viscosidad, para ir a la viscosidad, necesitamos emplear la ecuación de Newton, fuerza sobre área es igual a que a mu por a, por b, ya sabemos por qué b y por qué no de b, sobre y, ¿listo? y aquí despejamos, entonces decimos que mu va a ser igual a que, a la fuerza por y, ¿cierto? sobre, a ver, aquí hay un error, aquí hay un errorcito, listo, ahí está, ¿no? entonces sería f por y sobre a, por b, ¿listo chicos? entonces, necesitamos allá la fuerza, ¿la tenemos? sí, mírela aquí, es el peso muchachos, ¿por qué profe? mire, el peso está actuando muchachos, en los alrededores, ¿sí o qué? en los alrededores, ¿ok? entonces bueno, vamos a mirar, bien, ¿qué más necesitamos? y, es el espacio que existe, ah, perdón, discúlpeme, qué pena, la fuerza, es la fuerza que está actuando aquí, discúlpeme, la fuerza es la que está actuando, aquí, ¿no? en medio del eje, y esta camisa, miren, aquí hay una fuerza, ¿cierto? que va a permitir, esto rote, ¿pero la tenemos? no, no la tenemos, la verdad, perdónenme, no la tenemos aquí, discúlpeme, no la tenemos, ¿listo? bien señores, ok, ¿tenemos el radio de giro? sí, véalo aquí, este es, ¿listo? el peso, repito, pues, el peso simplemente es eso, el peso de este, de este, de este volante, eh, la velocidad angular la tenemos, sí, mirenla, aquí la tenemos, ¿y con eso para qué? pues para hallar la velocidad, lineal, nosotros sabemos de que velocidad lineal, es igual a la velocidad angular por r, ¿por qué ahora se utiliza usted esta fórmula, profe? porque esto está rotando, chicos, porque está rotando, ok, entonces por eso necesitamos saber cuál es la velocidad angular, y cuál es r, r, ya vamos a mirarlo, bien señores, disculpe una cosa, ¿qué era, profe, la área, pero, ¿dónde está? o, ¿hay que encontrarla? aquí, aquí, ojo, ojo, ahí ya nos centramos nosotros, señores, es en, en esta partecita, señores, ¿dónde está el aceite? el aceite no está acá, miren, aquí no está, en el volante no está, está, es en medio del eje, y la camisa, ¿cierto? entonces el área, señores, llegamos, tenemos que nosotros hacer un zoom, ahí está, mire el zoom, y vamos a calcular, es aquí señores, ya, nos centramos es en esta partecita de aquí, ¿listo? esto nos sirve para entrar, los datos de entrada, se obtienen con el volante, pero la solución la damos es acá, ¿listos? listo, profe, vale, entonces, listos señores, necesitamos encontrar la fuerza, ¿cómo encontramos la fuerza? entonces para encontrar esa fuerza, señores, llegamos y decimos, vamos a mirar aquí, que sabemos nosotros de que el peso, voy a cambiar aquí la letra, peso, lo representamos así, W, es igual a qué, a masa por gravedad, ¿sí o no? eso es peso señores, ok, masa por gravedad, ¿qué es torque? pues torque sabemos que es fuerza, ¿cierto? por distancia, ¿sí o no? ok, y qué es momento de inercia, cuál es el momento de inercia señores, de un, de un cilindro, momento de inercia, perdón, de un disco, de un disco que gira, ¿cierto? es un medio de masa, por la distancia al cuadrado, ¿cierto? sobre 2, si no es, perdón, por la distancia al cuadrado nomás es, discúlpenme, a ver, espérame, salgo de la duda, no me acuerdo ahorita, salgo de la duda aquí, regálenme un minutico chicos, ¿cómo se llama este? de un volante, un medio de m por r al cuadrado, exactamente, sí señores, es un medio de m por r al cuadrado, ¿correcto? un medio de m por r al cuadrado, ya entro, aquí estoy, listo, entonces es un medio de m por r al cuadrado, está bien, listos chicos, y la aceleración angular, pues ya la conocemos, entonces, ¿qué hacemos? verá, entonces llegamos aquí, y decimos que, reemplazamos esta ecuación señores, ¿cierto? y decimos entonces, que como torque es, fuerza, masa por distancia, esto va a ser igual al momento de inercia, que es, masa por r al cuadrado, sobre 2, ¿cierto? y eso por la velocidad angular, que es alfa, ¿para qué hacemos esto? porque necesitamos encontrar, esta fuercita chicos, esta fuercita, que es la que va a ir aquí, veanla, esta es mi fuerza, mirenla, ¿cierto? entonces, ¿tenemos el radio de giro? sí, claro, mírelo, r, véanlo aquí, ¿cierto? mírelo aquí, ya, es este r de aquí, tenemos la masa, mírela de aquí, aquí está, llegamos aquí, decimos que más es que, W, o sea el peso dividido entre la gravedad, ¿listo? de aquí por ejemplo decimos, que el peso vale 600 milutón, sobre la gravedad, que vale 9.81 metros, sobre segundo al cuadrado, y eso me va a dar mi masa, tenemos la masa, tenemos el radio de giro, listo, y tenemos alfa, ¿cuánto vale alfa? pues alfa, la tenemos que organizar, pero la tenemos, mire, vale un RPM sobre minuto, tenemos que pasarla, a radianes sobre segundo, chicos, una preguntita, ustedes tienen clase ahorita, ¿cierto? no, 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 ecuaciones, o sea, ¿ya tuvimos que parar? Sí, profe, algunos tenemos asesoría de ecuaciones, no, profe, siga, siga, profe, entonces, vale, para los que, para los que tienen que irse tranquilos, váyanse, y pues miran el, el, el tutorial, este, esta clase grabada, ¿vale? ¿les parece? para no dejar esto a medias, ¿vale? ¿listos chicos? Vale, entonces por favor, colaborenme con la calculadora, ¿vale? Necesitamos, por favor, encontrar la masa, ¿cuánto vale? ¿600 sobre 9.81? 61.6 ¿cuánto? 61.16 ¿61? 1.16 Newton No, kilogramos Ah, no, kilogramos, ¿no? 61.16 Listo, R, como ya lo dijimos señores, es, eh, el, que se llama, el radio de giro, ¿cierto? Que me lo está dando el problema, ese radio de giro, mírenlo, cuál es, es este aquí, vale 0.3, ¿sí? Mírenlo aquí, esto vale, 0.3 metros, y vamos con alfa, entonces para, para alfa señores, vamos a hacerla aquí, señores, alfa, vale cuánto, vale una revolución por minuto sobre minuto, ¿cómo así? Entonces miren, arriba es una revolución sobre minuto por minuto, que vale 60 segundos, miren que esto ya tienen que aprenderse ustedes, o ya uno lo va aprendiendo de memoria, por una revolución, que son cuánto, 2 pi radianes, entonces la revolución se va con revolución, minuto con minuto, y me queda la respuesta en radianes sobre segundo, tengan la amabilidad y me dan ese valor, bueno, parece entonces aquí, antes de que me den el valor, 2 entre 60, esto me daría a mí, pi sobre 30, ¿cierto? pi sobre 30, radianes, ¿cierto? sobre segundo, pero acá abajo, dice que va un minuto, ¿cierto? o lo que es lo mismo, 60 segundos, ¿sí o qué? Entonces, ¿cómo hacemos esto señores? Le vamos aquí, ¿cierto? y decimos, perdón, voy a organizarlo aquí, que está feo, aquí sería 60 segundos, ¿cierto? aquí sería 30 segundos, aquí sería pi radianes, aquí le colocamos la unidad, ¿y esto qué nos queda? nos queda, pi radianes, ¿cierto? por 1, me daría pi, pi radianes, ¿cierto? sobre 1800 segundos al cuadrado, que son las unidades de la aceleración, esto sería la aceleración angular, mire, ya la tenemos, ya está aquí, y listo chicos, entonces no hay nada más que hacer aquí, aquí, ah bueno, aquí verá, este cuadrado se va con uno de los de aquí, y me queda que la fuerza va a ser, ¿cuánto? m por r sobre 2 por alfa, en otras palabras, va a ser igual, en números, 61.16 kilogramos por radio, que vale, ¿cuántos chicos? ayúdenme, 0,3, todo esto sobre 2 y todo esto multiplicado por pi radianes, ¿cierto? sobre 1800 segundo al cuadrado, listos señores, ¿cuánto vale la fuerza? ¿cuánto vale la fuerza? háganle, favor. Profe, pues no sé si está bien, 4.678.74 por 10 a la menos 3. A ver, venga, yo apunto la respuesta y miremos, 4.678.74, 678.74 por 10 a la menos 3. Kilogramos por metro sobre segundo, esto son newton, mire, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado se llama newton, recuerde que los radianes no es una unidad, ¿listo? Entonces, revisen los demás, por favor. pero a mí también me da 0.016. Profe, a mí también me da 0.016. Entonces, listo muy bien. Sí, pero a mí también me da lo mismo, 0.016. Vale, vale. No pasa nada, chicos, que les dé mal ahorita ya, tranquilos, pero sí ven que es importante que corroboremos entre todos. Repítame, por favor, el valor. 0.016, profe. 0.016. Vale. Ahí está, 0.016. Profe, ese 0.3 no va al cuadrado? No. 0.3 no. Mire, mire que ya se va. Este se fue con este de acá. ¿Listo, chicos? Vale, ya tenemos la fuerza, miren, señores. Esta es la fuerza que va a ir activa. Listo. Ahora sí, el Y lo tenemos. ¿El Y? A ver, a ver. Ah, sí, me está dando el problema, vealo. 0.015. Ya lo tenemos. Ahora sí, el área, ¿cómo la hallamos esta área? A ver aquí, esta área. Esta área ya la saben ustedes allá, ¿cierto? Área, recuerden que es, mírenla aquí, volvamos a hacer un zoom aquí, vealo. ¿Cierto? Mírenla aquí. Es el área que está en contacto con este eje, miren. Es esto, multiplicado por esto de aquí. ¿Sí? ¿Me hago entender? Si lo sacamos acá para hacerlo más claro, vendría a ser la parte del eje que está en contacto con la camisa. Esta partecita. Este es el eje, mírenlo, esta parte, pero necesitamos solamente esta parte de aquí. ¿Qué mide cuánto? De aquí a aquí mide 50 milímetros, ¿cierto? Por esta distancia, ¿cierto? Sí me voy a entender, O sea, abrir esto. ¿Cómo encontramos esa área? Ya sabemos, tenemos que hacer mi rectángulo. ¿Cuánto mide esto? Desde aquí hasta aquí. ¿Y cuánto mide de aquí hasta aquí? Pues de aquí hasta aquí, ¿cierto? Supongamos que esto es los 50 milímetros, entonces esto valdría 0.050 metros. Si es así, ¿no? Y esto de aquí, chicos, ¿cómo encontramos esta partecita de aquí, por favor? Dos pi por r al cuadrado. Dos pi por r al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? Profe, solo dos pi r nomás. Al cuadrado no. Sí, gracias. Muy amable, gracias. Dos pi r nomás. Muy amable. Profe, profe, qué pena. Qué pena. Es que yo ahí la compañera estaba enredada. ¿Por qué dos pi eres? ¿No? ¿El área del círculo no es dos pi en el cuadrado? El área del círculo es pi por r al cuadrado. Ese es el área del pi. Sí, profe, qué pena, pi por r al cuadrado. Entonces, ¿por qué aquí colocamos dos pi? ¿Por qué se la deriva? Es un rectángulo. Mira, mira, lo que estamos haciendo aquí es este, ¿qué te digo? Abriendo este, este, este cilindro que está aquí. Mira, vuelvo y repito, vamos a abrir este cilindro. Ah, míralo aquí, ven. Míralo aquí. Eso ya les había explicado, míralo. Este es mi cilindro. Lo que, ¿cuál es el área que me interesa? Esta, mira, esta. Para hallar esta área, ¿cómo haces? Lo abres. Y para abrirlo, necesitas conocer esta distancia. Pero esta distancia es la longitud. No hay problema. En este caso vale 50 milímetros. Y esto, ¿cómo lo hallas? Míralo. ¿Cómo lo hallas? ¿Cierto? Es el perímetro. ¿Cierto? Soy yo el que se quedó la imagen pegada, profe. ¿Cómo? Soy yo el que se quedó la imagen pegada, no se lo parte. Ay, no me digas. No, 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 ¿Cómo? Se mira bien. Se mira bien, es el compañero. A mí se te mira bien. Vale, entonces mira, observa, linda, mira, llegas y lo que tienes es que hallar esta distancia, ¿cómo la hallas? La hallas es derivando el área de un círculo, que es pi por e al cuadrado, lo derivas, te da 2 pi r, ¿cierto? Con 2 pi r, mira, hallas esta, esta distancia desde aquí hasta acá. ¿Listo? Y esto lo multiplicas por la longitud. Ah, profe. Esa es la cosa, ¿vale? Gracias. Vale, tranquila. Entonces, ¿cuánto vale esto, chicos? A mí me dio pi, 3.4, fíjense. ¿Cuánto? Pi, 3.1416. Ah, vale. Metros cuadrados. Vale, entonces, por favor, el área va a ser igual a pi por 0.050 metros, ¿cierto? Pi metros, entonces, ¿el área cuánto me daría? A mí me da 6.28 por 10 a la menos 3. A mí me da 15. 0.050. ¿Ahí? A ver, ¿cuánto da? Pi por 0.078. No, no, a ver, pi por 0.050, ¿cierto? Sí, a mí me da 0.15, profe. A ver, revisemos, por favor, lo demás. 0.057. Ah, bueno, ahí está. Muy bien, ahí está. Pero ve una cosa, esto. Profe, ¿el radio no sería 0.01? Eso es lo que necesito que me digan ustedes. Sí, señor, mire, eso es el diámetro. El radio, recuerden que el radio, chicos, es la mitad, ¿no es cierto? Desde aquí hasta aquí. Si esto mide de aquí hasta aquí, mide 0.020, ¿cierto? ¿Cuánto mide de aquí hasta aquí? Pues me dirá 0.010. Profe, era 0.062. Sí, profe. Con este radio tienen que trabajar. A mí con ese radio me dio 0.0031 metros cuadrados. Vea eso. A ver. Pues quítame. A mí igual, profe. Esa da 3.14 por 10 a la menos 3. Ese me da, profe, a mí también. El 3.14. La T pi por 2 pi era. Ese valore. Hola, pero espérate una cosa, a ver, esto de aquí creo que está mal, a ver. Mira, esta parte de aquí arriba, ustedes mismos me lo están diciendo. Esto vale 2 pi. 2 pi por R. Eso. R vale 0.010. 2 por 0.010, ¿cuánto da? 0.072. Eso por pi, ¿cuánto da? Ya está multiplicado por pi, profe. 0.197. Sí, ya está multiplicado por pi. O sea, 2 pi R es 0.072. 2 pi por el 0.01. ¿Cuánto da eso? 0.072. Profe, la multiplicación. Profe, pero no, la otra cosa. Profe, Profe, la, Profe. Es que ese pi de ahí está mal. Ese pi que está ahí está mal. Es 2 pi R a 0.062. O sea, es 0.062 por 0.062. No, 0.062. No, ahí sería por sí. Sí, pero es que ahí donde está el cuadrado, el ángulo. Primero, el valor inicial es 0.062. Eso. Así es. Así es. Eso es. Y ahí tenemos pi por el valor. Eso se multiplica por 0.05. No. El 0.062. No, Profe, 0.062. Luego se lo multiplica. Se lo multiplica por 0.05, que es la longitud. Eso. Exacto, Profe, ahí está bien. Así es. Ahí está, mire, ahí estaría bien. Chicos, me tocó hacerlo a mí, vean, y eso era algo muy sencillo. ¿Qué pasó? Ahí se me confundieron muy fácil. Eso ya, eso no puede llegar a ver. Espérenme aquí. Esto aquí está mal. Aquí es, entonces aquí sería 0.062. ¿Listo? Ahora sí, dígame, señores, ¿cuánto da? Esto ya es un área. 3,1 por 10 a la menos 3, Profe. ¿Esto por esto cuánto da? Y por el punto 0.031. Repítame. 0.031. ¿Cero punto? 0.031. O 3.1 por 10 a la menos 3. Vale. Ahí está. Aproximadamente pida por 10 a la menos 3, Profe. Profe, ¿es que da 3.1415 el número de pida? No. Ese número no da. No, pero no da pida, aproximadamente. 0.031. Cerraditos, compañeros. Ahí está bien. Ahí está bien. ¿Listo, chicos? Entonces, mira, ahí tenemos el área. Ya está. Y falta la velocidad. Entonces, la velocidad, recuerden que la llevamos como, mire, aquí está. con esta hermosura. Entonces, llegamos y le decimos aquí, decimos que, este, n va a ser igual a que, a 600. Recuerden que para cálculos, sabemos que esto se coloca así. Por, un minuto, sobre 60 segundos, por, una revolución. Profe, ¿por qué la colocó abajo? Para que se cancele. Para que se cancele. ¿Listo? Listo. Entonces, esto, mire, este 0 lo vamos con este, y, este 6 lo, se va con este de acá, y me queda arriba, 10, por 2 pi, nos daría, 20 pi, radianes, ¿cierto? Yo creo que ahí está, ¿no es cierto? Sí, 60 sobre, esto me daría 10, 2 pi, sobre 10, no, yo creo que la embarré, a ver, 72,83, sí, está bien, pero 20 pi radianes, está bien. ¿Sí? ¿20 pi radianes ya? Sí. Ah, sí, sí, vale, listo, ok, pi radianes, estos son radianes sobre, a ver, sobre segundo, mírelo aquí, radianes sobre segundo, listos, ahí está, pero lo que me interesa es la velocidad lineal, que es igual a la velocidad angular, perdón, velocidad angular, por el radio, verán, esto aquí ya se llama velocidad angular, así como está, ya se llama velocidad angular, si no, se llama, revolución. Una duda, una duda, una duda, ahí da 20, 20 pi radianes sobre segundo, pero si hacemos la operación, o sea, ahí daría el resultado que dijo el AU, que es 62.83, no sé entonces, ¿qué pasa? ¿cómo me sale el valor en sí? ¿Cómo así? No entiendo. O sea, lo que pasa es que aquí es lo mismo, es lo mismo, si lo reemplazas por pi o no, va a dar lo mismo. Es lo mismo. O sea, el valor de 20 pi radianes sobre segundo, es lo que me quieren decir. Sí, sí. Sí, compañero. ¿Por qué hay mil tercios? Ah, no es tercios, es segundos, ¿no? ¿Me lo puede destruirlo? A favor. ¿Sí está bien, chicas? Chicos, perdón. ¿Sí está bien o no? 20 pi es igual a 62.83. 20 pi radianes. Vale. Sino que la pregunta aquí sería, ¿cuál es el dato más preciso, más exacto, perdón, este? Sí, bueno, listos. Entonces, hagámoslo, señores. Entonces, esto aquí me daría cuánto? Eso me daría 20 pi radianes, ¿cierto? Sobre segundo, ¿cierto? Esto por el radio. ¿Cuál radio? ¿El radio de giro? ¿Este radio de giro, señores? ¿Este? No, chicos. no hay que usarle la lógica. Ese radio de giro solamente me sirvió aquí para encontrar la masa, no más, miren. El radio de giro es el radio donde está concentrada la mayor masa del cuerpo. Aquí ya estamos nosotros calculando la fuerza que se necesita para hacer girar este ejecito en este cilindro. Entonces, el radio, el radio que estamos buscando aquí sería este, que ya lo tenemos, que vale, véalo aquí, 0,010 por 0.010 metros. ¿Cuánto vale eso? Un quinto de pi. 0.2, ¿cuál es la velocidad? Vale, un quinto 0.2, muy bien. 0.2. ¿Qué son esos? Metro, miren, por segundo. Esta es la velocidad. Ahora, ¿cuál es más preciso? Lo que me dijo el otro compañero. Un quinto de pi. Un quinto. Vale, ¿ya está? ¿Está multiplicado por pi? ¿Esta respuesta está multiplicada por pi ya? No, está multiplicada por pi, por favor. A mí me da 0.628. Es que ya es un 10, también. Sí, da 0.628, profe, con pi. ¿Qué dijo la compañera? Es igual a un quinto de pi, profe. Sí, profe. Bueno, profe, que tú eres más exacto, ¿eh? ¿Eso era que? 0.62, el dominio. Vale, ahí está bien, ¿no? Ah, perdón, aquí. Listo, ahí está. Es un metro sobre segundo. Esto es mi velocidad lineal. Listo, chicos, aquí ya les queda el trabajito a ustedes, señores. ¿Cuánto vale entonces la viscosidad? La viscosidad vale F. Porfa, ¿cuál es la fuerza? ¿La 600? ¿La fuerza de 600? No. ¿Sí o no? Véanla aquí. Mírenla aquí. Entonces, miren esa fuerza tan pequeñita. Entonces, coloquémosla aquí. Entonces, mi O va a ser igual a qué? A F, que vale 0.016. Si no cometimos algún error, pues aquí debe estar bien la respuesta. Entonces, esto por, ¿dónde están muchachos? Por Y. Y, 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 me lo daba el problema. 0.05 milímetros, por favor, pásenmelo a metros. 0.1, 2, ¿cuánto da muchachos? 5 por 10 a la menos 5. ¿5 por 10 a la menos 5? 5. 5 por 10 a la menos 5, ¿no? Vale. Estos son metros. Listo. Ahí, por A, el área donde la tenemos, véanla aquí. 0.0031 metros cuadrados, ¿cierto? Por, la velocidad. Véanla aquí. Un quinto de pi, metros sobre segundo. Listo, chicos. Entonces, este metro, se va con uno de los de aquí. Y el otro, se me va con este de arriba. ¿Qué me queda? ¿Me queda esto? A ver, a ver. No. No, no. me dio 4.1 por 10 a la menos 4. ¿La viscosidad? Ajá. 4.1. A mí igual, profe. A mí igual, profe. Sí, profe. Vale. ¿Por 10 a la menos 1? A la menos 4. Se escucha. Creo que por ahí debe haber algún error. No, 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 no lo tengo. Profe, a mí a la menos 3 me dio. Sí, a la menos 3. A mí también, a la menos 3. Entonces, miremosla ahí. La menos 3. Bueno, ahí ya lo revisan, chicos, ahí, ¿cierto? Debe darme en unidades de pascales por segundo. Yo lo que estoy revisando aquí son las unidades. Si estamos bien, a ver, la fuerza está dada en newton. El, ¿qué se llama ese? El espesor está dado en metros, ¿cierto? El área está dada en metros cuadrados. Y la velocidad está dada en metros. Esto tiene que darme, así, a ver. Ah, claro, que, mire, aquí estaba comentando un error que, listo, mire, metros cuadrados por metro me daría metro cúbico. Pero bueno, entonces se va, ahí ya quedó, listo, muchachos, ahí ya me va. pascales por segundo. ¿Listo? 4,05 por 10 a la menos 4. ¿A la menos 4, al fin? Sí, a la menos 4, profesor. Bueno, verifiquenlo, chicos. ¿Listo? Esto queda como inquietud. Verifiquenlo ustedes. No lo tengo resuelto. Verifiquenlo, a ver. ¿Listo? A ver cuánto les da. No, aquí no lo tengo resuelto yo. O más bien, no lo he terminado. ¿Listo? Pero listo, chicos, lo importante es que sepan ustedes ahí el procedimiento. Miren, miren cómo lo hicimos, miren de dónde partimos, señores, y a dónde llegamos. ¿Se dan cuenta? Miren, ¿para qué me sirvió el momento de inercia? Miren, para aplicar esta ecuación. ¿Cierto? Con esta ecuación encontramos mi masa. ¿Y para qué encontramos mi masa? Porque me interesaba encontrar la fuerza. ¿De dónde sale la fuerza? Miren, de esta ecuación de aquí, repito. Ya, con esta fuerza ya nos olvidamos de todo esto, señores. Esto lo quitamos y empezamos a trabajar ya con esta partecita de aquí, que es lo que ustedes ya saben y pare de contar. ¿Listo, chicos? Profe, 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 yo tenía una pregunta. Señor, cuando encontró alfa, ¿por qué lo dividió todo entre un minuto? ¿Por qué? Mira lo que dice aquí. Mira, dice, alfa, ¿qué es? W sobre T. ¿Cierto? Y el problema me lo está diciendo, mira. Dice que, dice aquí, ¿verdad? ¿No ve? Aquí dice. Y la velocidad, mira, se reduce en una revolución por minuto por cada minuto, míralo. Aquí lo está diciendo. ¿Cierto? Entonces, mira, eso, alfa es que, es velocidad angular sobre tiempo. ¿Cuál es la velocidad angular? Dice que es una RPM. ¿Y por cuánto? Por un minuto. Por cada minuto hay una revolución por cada minuto. Eso es lo que le dije. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, ¿listo chicos? Espero que les haya quedado claro. Trate de subir el video lo más pronto posible. ¿Vale? Para poder nuevamente realizarlo. Siempre lo subo el mismo día. Pues voy a tratar de subirlo ahora. Y el parcial mañana es como para volver a mirar el proceso. ¿Vale? Gracias, profe. Tranquila. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas, profe. Chao, profe. Chao, profe. Muchas gracias. Nos vemos, profe. Chao, profe. Chao, muchachos, que estén bien. Gracias, profe. Chao, chau. Chao. 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 Sigo ahorita con otra clase, chicos. Ya nos vemos. Chao. 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 Gracias. 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 Gracias.